¡Franísimo! Pero sí, es probable, ¿no? En la película que usted hizo de ladrón Esa película que todavía está en cartel Vino para robar Exacto Y que Pablo hacía de alguna manera del policía Pero el espectador se identifica con el personaje Que está queriendo robar Que es el que hago yo Y él termina haciendo Bueno, no vamos a adelantar Todavía está en los cines Además, no es policía Hoy estuvimos discutiendo con el señor Que él decía que era policía Y yo no era policía No importa, no vamos a hablar de esto ahora, Danielito Yo diría de hablar un poquito más Porque todavía está en cartel, Pablo Déjame, déjame No, pero lo que decía es que Claro, ahí es un tema de identificación La película te presenta el género Con quien te tenés que identificar Y es verdad lo que vos decís Que el antisistema ayuda A que el público no ponga la barrera moral No, yo, a mí no me horroriza Pero tampoco es un personaje cuya causa Si nos ponemos a pensar en la película esta A uno lo entusiasme, ¿no? Para hacerse implantes o cuestiones No es, digamos, si vas a decir Que el personaje vino para robar O va al banco para hacerse implantes Decís No, no, no va No va Pero O implantes o lo que sea Pero No, y además de hacer alarde, ¿no? Porque un buen, digamos Un buen personaje de peligro Un buen ladrón No anda después contando Y es el mejor robo del mundo Está aburrido El hombre está aburrido No sabe qué hacer Con toda